Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en pele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Mi corazón es solo para ti Nunca pensé querer a nadie así Como estoy enamorado de ti Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo Para ti Para ti Para ti Que es el amor No pude comprender Lo pude comprender Como un roce de tu piel Y mirando tu figura de mujer Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo 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 Mi amor 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 Si te quiero como nunca que nadie me sirve ni hablar Qué boca abajo Aquellos días recuerdo aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Toda la dicha luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos han quedado Los ha cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No, no, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Música Y la derecha y Dios Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días 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 Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado Todo quiere decir que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tus simpatías Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré a todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aún así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas internas Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Me acostumbré Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú Y eso tú, caray Lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Te sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Mi corazón es solo para ti Y nunca pensé querer Para nadie así Como estoy enamorado De ti Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo Que es el amor Lo pude comprender Como un roce de tu piel Y mirando tu figura De mujer Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo 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 Mi amor Mi amor Aquellos días recuerdo aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Toda la dicha luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos me han quedado Los ha cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No, no, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia porque separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Música 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 Aquellos días que lejos han quedado Luz ha cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo Música No te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días 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 Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aún así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas interna Me acostumbré Me acostumbré A las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías farreiras Sacarías farreiras No porque nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.